A partir de ya vamos a empezar a trabajar en un documento de trabajo basado en los tres pilares que ya le presentamos el pasado 19 de septiembre en el documento de mínimos, los sindicatos policiales. Como digo, los tres pilares que son retribuciones, medios materiales e infraestructuras. En un plan plurianual de tres años vamos a trabajar en ese documento. Hay un compromiso ya por parte del ministro del Interior para citarnos a un consejo extraordinario de policía el próximo 16 de enero, donde aparte de que irá ese documento ya consensuado se aportará una cifra económica que hoy no se ha dicho.